Mediante consulta popular en el municipio de los ciudadanos dirán en Barranca Bermeja si están o no de acuerdo con la exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales fracking. Así lo dio a conocer el gobierno local. Un tema muy importante para las nuevas explotaciones en Colombia, en Barranca Bermeja. Ecopetrol está pidiendo unas licencias para abordar todo este sistema de explotaciones no convencionales y eso pues coloca en tela de juicio también todo lo que es la conservación del medio ambiente y los ecosistemas para Barranca Bermeja. ¿A qué le estamos nosotros pidiendo como administración municipal a Lanla? Que esperemos un momentico mientras el pueblo de Barranca Bermeja también pueda opinar de cierta manera en esta consulta que es un mecanismo de participación para todos los barranqueños y pueden también con este mecanismo de participación tomar determinaciones frente a la vocación y uso del suelo, en este caso por cuestiones mineras puedan tener una trascendencia importante para Barranca Bermeja. ¿Están de acuerdo o no estamos de acuerdo los barranqueños que se implementen estas tecnologías no convencionales en la extracción y explotación de nuestros hidrocarburos en nuestro suelo? Para el municipio es prioridad de la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos de las comunidades. Estamos en el diseño precisamente de una pregunta porque debe ser una pregunta muy diciente, muy concreta, muy precisa para que el ciudadano barranqueño tenga la plena convicción de que la pregunta está totalmente orientada, no tiende a la confusión y pueda marcar sí o no. Entonces estamos en ese diseño de la pregunta para posteriormente hacer esa consulta muy próxima. El gobierno local considera fundamental que antes de dar la autorización a Ecopetrol S.A. se conozcan las causas del afloramiento de crudos, gas y lodos en el pozo 158. Sí, hay más de 2.500 pozos en todo el Valle del Magdalena Medio como lo ha confirmado el presidente de Ecopetrol y con unas consultas que también hemos hecho a los mismos vicepresidentes de Ecopetrol, pero hay unos que están abandonados, otros que están sellados, otros que están inactivos, pero cada uno de ellos deben tener, digamos, su ficha de caracterización, su vigencia, sus protocolos de seguridad y por ende, pues también la forma en los cuales en estos momentos deben presentar condiciones seguras para evitar el mínimo impacto en la comunidad. Igualmente, el gobierno local pide a la ANDA un informe detallado sobre el estado actual de cada uno de los pozos inactivos en los últimos 20 años y los que han sido sellados por Ecopetrol debidamente.